¿Conoces el máster en asesoría fiscal de la Universidad de Deusto? Te permite trabajar en despachos de asesoría fiscal, departamentos administrativos financieros en empresas, montar tu propio despacho y acceder a oposiciones de la administración pública. Se imparte en colaboración con la Asociación Española de Asesores Fiscales y tiene una inserción laboral del 90%. ¡Infórmate!